Y ahora si, con estilo, ya voy Gracias, repete Que linda es la vida, no de ser cacherito Voy de pueblo en pueblo, buscando un cariño No hay quien me controle, no hay quien me amenace Siempre solterito, linda y parrandero Vivo de parrande estoy, buscando un amorecito Las Cholitas se enamoran, cuando me ven solito Que linda es la vida, no de ser cacherito Voy por donde quiera, buscando un cariño Que linda es la vida, no de ser solterito Voy por donde quiera, buscando un cariño Hey tú, solterito y parrandero Se goza mejor la vida Zapatillas y ron Siempre va conmigo Óyeme, Néstor Que linda es la vida, no de ser cacherito Voy de pueblo en pueblo, buscando un cariño No hay quien me controle, no hay quien me amenace Siempre solterito, linda y parrandero Vivo de parrande estoy, buscando un amorecito Las Cholitas se enamoran, cuando me ven solito Que linda es la vida, no de ser cacherito Voy por donde quiera, buscando un cariño Que linda es la vida, no de ser solterito Voy por donde quiera, buscando un cariño Que linda es la vida, no de ser cacherito Voy por donde quiera, buscando un cariño Que linda es la vida, no de ser solterito Voy por donde quiera, buscando un cariño En Lima, Radio Frecuencia, Digital TV Estudio, Zanacón